Bueno queridos amigos de youtube, hoy les traigo como hacer un trailer y el que estan viendo aqui lo vamos a hacer ahorita estos son los materiales con lana roja, lana negra, pacotilla de madera, losa de escaleras y un rótulo pero rótulo no es eso, y de repente nos hacemos de 3 si va de 3 vamos a hacer esto, lana negra va aqui y para no estresar no mucho, pueden ir poniendo esto si quieren, ven hola si va de 3 lo aumenta lo aumenta lo aumenta 1 lo aumenta la piedra va aqui la piedra va 3 2 entonces aqui bueno como pueden ver aqui vamos a ocupar lana blanca o gris la que esta de manejo bueno aqui hay uno tan 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 Bueno, 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 bueno Lo vamos a hacer con cristal Miren, todo más arriba de aquí Todo esto, todo más arriba Bueno, ahí va Como pueden ver Vamos, cristal Estamos en un video de Minecraft Bueno, cuando hayan puesto todo el cristal así Pues para mí no, no, no Ah, en esa parte no podemos ver cristal Porque se va a ver raro Y Como pueden ver, está quedado ¿Qué le hice con estas cosas blancas? Esto lo hice con estos Vamos, sigamos Con el video Bueno, vamos aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vamos aquí Vamos a hacerla del principio Bueno, así 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 Bueno, ahí ya no Ahí venimos con la lana negra Lana negra Lana negra Y como están viendo Está quedando súper cool Pues golpeé Vamos a agarrar la lana negra Luego aquí Vamos con la gris Y le vamos Un, dos, tres Tres Cuatro, cinco Seis Siete, ocho Nueve Y diez Bueno, no lo quiero hacer No lo quiero hacer muy grande Porque después Me va a costar Bueno, como que Están viendo Usamos lana ro Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y aquí También dejamos un bloque Y comenzamos la construcción Lo pueden ver Ando un poquito ronco Pero Disculpen por Me enferme No sé No sé si está bien Miren Ahora Me ponemos Los de arriba Los de abajo Esta vez No cuenta Miren No cuenta Bueno Venimos Venimos Agarramos Este Cristal Y Aquí Para no estar Atrazando Tanto Lo Es Lo Es Lo Es Como Ustedes Quieren Hacer Ahí Está Y este No es el color Original De Este Yo Este Color Chol Pero Si Ustedes Quieren Un color Más Cool O Más Bien Aquí Háganlo No 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 es Un laboratorio Solo así De estos colores Si te gusta el video Dale like Y suscríbete Y si eres alguno Que nunca había visto Mis videos Pues Te digo que te suscribas Yo subo videos De Minecraft Si Si Te gusta Minecraft Pues yo De esos videos Hago Y Bueno Chicos Ahí Está Pero Donde estaba Negro Hay que Hacerlo así Para que no Estar como Los rines Del trailer Para que se Miren Más Cool Que Todos Y Se Cerró Ahora Ocuparemos Estas dos cosillas Ocuparemos Esta Y Ocuparemos Esto Ven Aquí Está ¿Cuál es el que acabo de hacer ahorita? Bueno Le damos aquí Venimos Escribimos Lo que estés No Primero no escribí nada Bueno Púrate Púrate Como pueden ver Aquí Están Sus trailers Miren Miren Que más chiquito Que hizo Que bonito Miñatura Bueno En el otro video Traeré Como hacer Tanque ¿Qué? Te Como hacer Gracias.